Bien, ahora sí hacemos conexiones con nuestro compañero, el ingeniero César Fernández. Vamos a ver de qué parte, de qué lugar del mundo está conectado. Buenas tardes, César. Buenas tardes, hermano Robert, a todo el equipo del toque del mediodía, a todo el público de San Francisco, la región, del Cibao, Nordeste, y al mundo, porque este es un programa global, ya no solamente nacional. Andamos por el Cibao, estamos rumbo a esta hermosa tierra del Cibao, ya de vuelta en la República Dominicana, y contento de estar conectado de nuevo en las cosas del César, que ya nos hacía falta. En esa semana estábamos desde Florida transmitiendo, pero ya estamos por aquí. Cuéntame, César, muchas cosas han pasado. Bueno, yo sé que tú te mantienes informados, pero ¿qué tenemos hoy? Y si viene para el Cibao, yo me imagino que tú vienes para San Francisco. No te quedes en Jarabacoa, cuidado, ¿eh? Voy cerca, voy cerca. Mira, casualmente escuchaba en off, me parece que era Paola que estaba hablando de... No, Videlquis Duarte. Ah, Videlquis. Saludos para ella. Estaba hablando de los contratos, y hablaba del contrato de Barrigol, hablaba de este contrato del peaje sombra. Y precisamente lo que nos ha interesado a nosotros en esta etapa, estudiar a profundidad todo lo que tiene que ver con el peaje sombra, para poder y tratar de manera modesta y humilde de orientar a la gente. Porque lamentablemente, la mayoría de los dominicanos se llevan sencillamente lo que escuchan en las redes y repiten las informaciones sin validarlas. Nos hemos tomado el tiempo de estudiar los tres contratos. La carretera Juan Pablo II tiene tres contratos. Sí, así es. El primer contrato, realizado por el ingeniero Hipólito Mejía en su gobierno en el año 2001, del primer tramo de 106 kilómetros, que es de la cruz de las Américas, Taringón de los Molenillos, en la modalidad de concesión que incluía el ingreso mínimo garantizado, es decir, el peaje sombra, en el caso de que no pasasen los 4.500 vehículos que se establecieron en ese momento. El segundo contrato, o adendo al primer contrato, en el gobierno del presidente Fernández, se incluye la carretera que va desde el mismo rincón de Molenillo hasta el Limón, las terrenas y el aeropuerto del Catey, del tramo que va desde Nahuas hasta Samaná. Es decir, prácticamente dos caras más se le agregan al contrato, bajo el mismo modelo que se había establecido cuando el presidente Hipólito Mejía dé ingreso mínimo garantizado. ¿Qué ocurre en ese momento? Si recuerdan, y los que no recuerdan pueden buscar la información en el Internet, el gobierno dominicano, el país, acaba de salir de una crisis, una crisis financiera, precisamente ocurrida en el gobierno del presidente Mejía. Y al 2007, cuando se va a refinanciar este proyecto, los acreedores, que no son nada más y nada menos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Popular Dominicano y una corporación francesa, ah, perdón, y el Banco Andino de Fomento, cinco instituciones que creo que no está cuestionada su credibilidad, esas instituciones le dicen al país, mira, tu estado financiero, situación financiera, es muy delicada ahora. Y yo, como no confío tanto en ti, tengo que poner una tasa de interés más alta. El gobierno no tiene más remedio que aceptarlo, porque con un proyecto iniciado, lo que iba a ocurrir era que no iba a tener financiamiento y el proyecto iba a colapsar. El gobierno lo acepta, en ese momento es que se eleva el flujo de vehículos que debían pasar por la carretera. Bien, el proyecto se termina. Ahora, en ese momento, esas entidades financieras buscan un asesoramiento de una empresa que se llama Luis Berger, que es el que hace el estudio. Ahora, mucha gente dice que Luis Berger se equivocó. Yo pienso que no. Yo pienso que hay una combinación de cosas. Quizás el estudio no estuvo lo más certero posible, pero también la apuesta que hizo el país, que hizo tanto el gobierno de Hipólito como el gobierno de Leonel, al desarrollo turístico pleno de Samaná, no se ha dado. Porque se pronosticó que iban a haber más hoteles en Samaná. No los hay. Se pronosticó que iba a haber construcciones de apartamentos para ventas de como segunda casa. Tampoco las hay. Se pronosticó que nuevos negocios se iban a instalar en Samaná. Y cuando digo Samaná, me refiero desde Enagua hasta Samaná, todo el nordeste. Y tampoco los hay. Señores, en Samaná, no hay ni siquiera un supermercado. Samaná está a nivel de colmado de almacenes. Entonces, algo ha impedido que el crecimiento que se esperaba, para el cual se construyó ese circuito de carreteras, no llegara a Samaná. Entonces, el tercer contrato es el del Luis. ¿Qué ocurrió? El Estado Dominicano, el Porto, el Lionel, el de Horacio, el acuerdo con una empresa que construyó una carretera que en su momento costó casi 400 millones de dólares, 300 y pico, lo financió completamente y la terminó. Ya esa carretera tiene 12 años funcionando. Ahora el Estado Dominicano dice, mira, yo te debo de aquí al 2038, 1.700 millones de dólares. Eso es con los intereses a la fecha. Cuando usted coge un préstamo y usted adelanta el pago, usted se ahorra los intereses. Entonces, ¿qué hace? Si se sienta con el dueño de la concesión, el concesionario y negocia. Yo en vez de pagarte en el 2038, te voy a pagar en el 2022. ¿En cuánto estaría mi costo en ese momento? En tanto. Y ya. Y busca el dinero y paga. Y se queda con la administración de la carretera. Entonces, entra esta parte que para mí es la más delicada y es donde entra el populismo del presidente Abinader. Le rebaja un 20% el peaje. Yo lo veo bien. Ahora, ese peaje está establecido en lo que significa el costo de mantenimiento de esa carretera. Solamente de aquí al año 28 tenían contemplada la empresa Autovía del Este, Autopista del Nordeste, perdón, y Boulevard Turístico del Atlántico, más de 7 mil millones de dólares en mantenimiento. ¿Podrá el gobierno mantener esa carretera en condiciones óptimas habiendo reducido el costo del peaje cuando este mismo se realiza basado en lo que cuesta mantener la carretera? Entonces, esa es mi gran pregunta. Muy bien, suena bien que eliminamos el peaje de sombra. Eso, yo lo veo bien. Ahora, ahí no hubo robo, ahí no hubo dolo, porque si lo hubiese visto, el mismo señor Esqueda de Jero que lo pusieron en este proyecto, hubieran hecho una querella con lo fácil de utilizarse las querellas ahora y con lo que se llevan a la gente a los tribunales. Sencillamente, es un contrato que en el momento que se realizó, las condiciones financieras del país no eran las mejores y la tasa de interés era alta. Pero que el proyecto se hizo, se hizo bien, es una buena carretera y el Estado ahora decide asumirla, es sencillamente algo que pasa. En México, Carlos Salinas de Gortari implementó un proyecto con 52 carreteras en el periodo 94-98 en concesiones y tuvo que rescatar a 23 porque no, económicamente no eran viables en España. Sí, César, pero... Igual, ahora en el 2020 en España el proyecto M12 tuvo que también el gobierno subsidiar con más de 300 mil millones de euros ese proyecto viable. Sí, César... Es decir, cuando haces una concesión te puede ir bien o te puede ir mal. Sí, César, bien, te entiendo y te concedo razón y tú siempre he estado claro que manejas el tema al dedillo, conoces las intrínculas de lo que fue el momento y las circunstancias donde se tuvo que negociar. Pero ahora bien, ¿estuvo bien? ¿Ha sido conveniente para el Estado dominicano que el gobierno, el presidente Luis Abinader saldara esa deuda y que ahora ese dinero en vez de pagar lo que se estaba pagando por el completivo de los peajes o de los vehículos que no pasaban, ahora le va a entrar a las arcas del Estado? Entonces, quiero saber si tú estás de acuerdo con eso o tú estás de acuerdo con que se siguiera el contrato y pagándose esos intereses y ese peaje sombra. Yo hubiera estado de acuerdo con un refinanciamiento del proyecto de ese mismo grupo económico que yo mencioné que vino al país en ese momento a ofrecer ese financiamiento para esa carretera, sentarme con ellos y refinanciar con ellos o con otros grupos económicos que lo están. En el mundo ahora mismo hay fondos de inversión solamente dedicados a infraestructura y lograr que esa tasa se bajara que se bajara la tasa de flujo que se bajara la tasa de interés y que ellos siguieran operando la carretera que lo están haciendo muy bien. Ahora, el gobierno se está desprendiendo ahora mismo de 400 y pico de millones de dólares que sirven para muchas cosas. Ahí vimos hoy que en este año solamente el subsidio del combustible anda por los 15 mil millones. El pago de la deuda del petróleo está altísimo entonces el país necesita dinero para la cosa prioritaria y eso se podía manejar de otra forma es mi entender. Bueno, yo creo que tiene validez y creo que sí ahí puedo coincidir contigo cuando uno tiene una deuda con un interés alto dependiendo de las condiciones porque tomando en cuenta habría que ver si las condiciones económicas del Estado esos bancos podrían renegociar porque es un negocio de ambas partes como tú lo dijiste. Todo se puede, todo se puede, Sí, pero habría que ver si eso banco acepta una reducción de la tasa y también del pago. Óyeme, es muy sencillo, Roberto, esas instituciones financieras viven de prestar y a quién le prestan a los países que más necesitan como el nuestro. Entonces siempre van a querer estar en buena liga con nosotros y van a ser flexibles lo que pasa es que hay que sentarse a hablar. no alquilar un abogado como hizo el gobierno y ponerlo a amenazar en las radios y en la televisión que hay un expediente penal que esa gente tiene que someterlo porque no lo van a someter y tampoco van a ir a un arbitraje para hacer una laraca cobrándole un dinero al Estado que muy bien lo pudo haber hecho la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y no era necesario gastar que no sé cuánto le están pagando a ese amigo pero algo importante le están pagando para que él ponga su prestigio y su nombre a hacer un bulto con esta negociación de este contrato. Bueno, gracias César espero que este fin de año no ande solo y que invite se anda por el Cibao que estamos cerca entonces. Así será hermano así será bendiciones feliz día feliz de toda la semana. Gracias César señores las cosas del César. Gracias César